Cada día, los hondureños anotamos el gol de nuestras vidas. Nuestro gol fue comprar la casa. Ser el héroe de mi equipo. Pedirle perdón a mi mamá. Graduarme con honores. El mejor gol de mi vida fue el que anoté en el Mundial de España 82. El mío, volver con mi novio. El mío fue comprar el carrito. Mi hija, ese es el gol de mi vida. El mejor gol es nuestra pasión por Honduras. El mejor gol es nuestra pasión.